La entrada en servicio de varias centrales de generación eléctrica ha permitido que disminuyan los apagones que hasta hace algunos días se extendían durante varias horas en el Gran Santo Domingo. Rentería en Montero nos dice quien hace esta afirmación, ahí vemos su reporte. La mejora se ha debido a la entrada al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la planta generadora AES Andrés con casi 300 megavatios. Esta generadora estuvo fuera varios días haciendo unos ajustes y ya ese aporte ha constituido una mejoría considerable en cuanto al servicio, toda vez que se une también al aporte que está haciendo la central termoeléctrica Punta Catalina en su unidad número uno de 360 megavatios a media mañana de este lunes. El vocero de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales dijo que esto sumado a los aportes de Punta Catalina representa una mejora sustancial del servicio que se brinda a la población. Si tenemos menos interrupciones del servicio eléctrico en el área de distribuidora del sur y distribuidora de este hemos tenido una mejoría considerable. En sectores del Gran Santo Domingo donde hasta hace poco estaban desesperados por las tandas de apagones se habla de mejoras. Él se estaba portando pésimo pero ahora tiene como dos días que se está portando en Chimejol. La semana pasada no estuvo muy bien el servicio pero normalmente aquí él no se va a la luz. Contrario a ello hay quienes dicen que los cortes energéticos persisten. Bueno ahora mismo estamos sufriendo un apagón de mediados de cuatro horas. Al mediodía desde el lunes se mantenían fuera del sistema las generadoras Jaina TG y San Felipe por falta de combustible. Rentería Montero, CDN.